Y si es verdad que quieres irte, si están las puertas abiertas Hoy sigo vivo aunque me mate tu recuerdo y cada vez que en ti yo pienso yo me ahogo en sentimiento Quisiera decirte que sin ti estoy más contento, pero si vieras en mis ojos te darías cuenta que miento Tu para mi la causa de este sufrimiento, yo como siempre el villano de tu cuento Quisiera decirte que sin ti estoy más contento, pero si vieras en mis ojos te darías cuenta que miento Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que ver Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que hacer Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Que hay que luchar cuando el amor es verdadero De eso tú no sabes nada Tu caprichos, el amor no es un juego De eso tú no sabes nada Que se perdona porque nadie es perfecto De eso tú no sabes nada Por ti yo puse la mano en el fuego De eso tú no sabes nada Te fui sincero Mi amor por ti fue verdadero Por ti dejé de ser mujeriego Y me retiré completamente del juego Por ti puse la mano en el fuego Y el resultado me quemé desde luego Para que negar que todavía te quiero Pero por amor a nadie le ruego Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que ver Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que hacer Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Toda la culpa se le echas a la rutina y que el estilo de vida se te tiene aburrida Que no soportas más la monotonía y que definitivamente quieres un cambio en tu vida Y cuando amor yo te di, y cuando amor te brindé Y cuando amor te ofrecí, lo despreciaste es mujer Y cuando amor yo te di, y cuando amor te brindé Y cuando amor te ofrecí, lo despreciaste es mujer Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que ver Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Sigue tu camino mujer, que aquí ya no hay nada que hacer Si un día tu me quisiste, yo ahora comprendo que a mi ya no me quieres más Sigue tu camino mujer, sigue tu camino mujer Sigue tu camino goodbye, y no mires atrás, no mires atrás Entre la gente, todo el mundo piensa diferente Así es el mundo, y así es la vida Goodbye Te superaste Y así es lo de nosotros, pero yo te conozco Sé que te mueres por mi, baby Todo el mundo sabe que yo estoy por ti, todo el mundo sabe que tu estas por mi Todo el mundo sabe que yo estoy por ti, que cada vez que yo canto canciones como estas son para ti Pero que pena me da con tu novio, que tengas que hacer el papeles de bobo Vea lo que siga siendo el príncipe azul Que yo voy a ser el lobo Que pena me da con tu novio, que tengas que hacer el papeles de bobo Vea lo que siga siendo el príncipe azul Que yo voy a ser el lobo El que te besa, que te devora y te hace el amor por mas de tres horas Cuando te llame que viene por ti, tu dile que si, que ya no demora Todo el mundo sabe que yo estoy por ti, todo el mundo sabe que tu estas por mi Que cuando sale y te pones bonita con esas falditas pa mi Todo el mundo sabe que tu estas por mi, todo el mundo sabe que yo estoy por ti Que cada vez que yo canto canciones como estas son para ti Y me dicen que tu vida es diferente Y que tu novio es tan decente Pero hay algo que no entiende la gente Que tu te mueres por el demente Y que tu vida es diferente Y que tu novio es tan decente Pero hay algo que no sabe la gente Que tu prefieres al demente No, 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 no me digas que no No, 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 no me digas que no mi amor No, no me digas que no El que te vuelve loca soy yo El que te besa, que te devora y te hace el amor por mas de tres horas Cuando te llame que viene por ti, tu dile que si, que ya no demora Puedes engañar al mundo entero mujer pero a mi no me engañas Porque sabes muy bien que soy el hombre que tu amas Todo el mundo sabe que yo estoy por ti Todo el mundo sabe que tu estas por mi Que cuando sale y te pones bonita con esas falditas pa mi Wasa de Mibre de Fresh Alanza el combo de oro Avi asces Bátelo, bátelo Rompe, bátelo, bátelo Rompe, bátelo, bátelo bátelo r た Dale hasta abajo y meneate Demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo Nadie puede ganarte Por eso muévelo, bátelo, quiebralo, rompelo Todo hasta abajo y meneate Demuestra que tienes talento y meneando tu cuerpo Nadie puede ganarte Por eso muévelo, bátelo, quiebralo, rompelo Todo guial Dale hasta abajo mami agacha, 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 agacha Quiebraste toda como una raca, taca, taca mami yo creo que de esta noche tu no pasa voy a llevarte pa mi casa pa bajarte el hacha como lo haces explícame eso muchacha tienes un flow que cuando tu lo haces me arrebata no importa el ritmo que te pongan pa que tu lo matas pero la chica mas caliente es ideal paraliza todo cuando entras a danzar ya tienes un flow criminal tu te ves riquita tu te ves bien nice tu te ves riquita tu te ves bien nice ya paraliza todo cuando entras a danzar tu tienes un flow criminal tu te ves riquita tu te ves bien nice tu te ves riquita tu te ves bien everyday y ya dale hasta abajo y meneate Demuestra que tienes talent meneando tu cuerpo nadie puede ganeate por eso muévelo bate lo quiebra lo rompelo todo hasta abajo y meneate demuestra que tienes talent y meneando tu cuerpo nadie puede ganate por eso muévelo bate lo quiebra lo rompelo todo Ese cuerpazo y esa carita llega pa' la disco con su amiguita No baila con nadie, ella baila solita Solo de mirarla, esa chica me excita Ese cuerpazo y esa carita llega pa' la disco con su amiguita No baila con nadie, ella baila solita Solo de mirarla, esa chica me excita Voy a caminarle para convencerle en medio de la vida